Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza la previa aquí en Teletrack Televisión. Día miércoles 26, se con el clásico Club de Viña. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre lo que es el Club de Viña, una de las instituciones más tradicionales e importantes dentro de la historia de Viña del Mar. Seguramente en el momento de la entrevista en la Troya vamos a conocer más detalles. Bueno, pero ¿cómo se viene esta reunión de carreras? Se lo contamos de inmediato. Día miércoles 26 de junio de 2018, jornada número 34, la pista del Valparaíso Sporting con 15 compromisos. 15 con 5, la primera aventura con 30, la última. Director de turno, el señor Pablo Salgado Durango. Se corre al clásico Club de Viña del Mar en 1.300 metros, con adicional para hembras de tres años y más. Atención que en pozos para repartir durante la jornada hay 77 millones de pesos. Llegan los aprontes a tomar nota en su revista Tierra Derecha. Aquí están señores los aprontes. Abrimos la primera competencia, Tito el Grande. Pasó 530 segundos con 10 centésimas. En la segunda, Boloña 400 del partidor en 23 y 40. Para la tercera competencia, Bictilan 500 en 30 segundos y 11 centésimas. Saltamos al sexto compromiso, Bucceador 400 en 22, 80. Holmony 600 con Claudio Poblete en 36 con dos centésimas y 11, 70 de finales. Lady Viña 400 en 23 con 10. Para el noveno compromiso, Sanseván 600 con Luis Rodríguez en 36, 18 y 11, 60 de finales. Nos vamos al décimo compromiso, El Cuco. Aprontó 600 en 35, 90 con 11, 60 y Scarlett Pimpernel 600 con Luis Rodríguez en 35 segundos, 7 centésimas y 11, 40 de finales. Nos vamos al dúo décimo compromiso, Murray Numo. Pasó con Julio Sarmiento 500 en 28, 50. Para la décimo quinta, Tata Jimmy 600 con Luis Rodríguez en 35, 48 y 11, 50 para los últimos 200. Con pronósticos vamos a continuar con los gustos de la revista Tierra Derecha, del portal Hípicos.cl y también de el diario La Hípica. Señores, aquí están los pronósticos. Anote, por favor, Tierra Derecha abre la jornada con el 8 y el 9, Hípicos.cl, 9, 5, La Hípica, 8 y 5. En la segunda competencia, 1, 14, Tierra Derecha, 14, 1, Hípicos.cl, 1, 14, La Hípica. En la tercera competencia, 2, 1, Tierra Derecha, 1, 7, Hípicos.cl, 6, 2, La Hípica. Nos vamos a la cuarta, 9, 4, Tierra Derecha, 4, 9, Hípicos.cl, 1, 4, La Hípica. En la quinta, 2, 9, Tierra Derecha, 9, 3, Hípicos.cl, 9, 10, La Hípica. En la sexta competencia, Tierra Derecha, 8 y 6, Hípicos.cl, 3, 2, La Hípica, 3 y 8. Saltamos al séptimo compromiso, 4, 1, Tierra Derecha, 8, 1, Hípicos.cl, 11, 5, El Diario, La Hípica. En la octava, 5, 1, Tierra Derecha, 4, 13, Hípicos.cl, 4, 12, La Hípica. En la novena competencia, 8, 9, Tierra Derecha, 7, 8, Hípicos.cl, 8, 9, La Hípica. En la décima, 10, 12, Tierra Derecha, 12, 10, Hípicos.cl, 7, 12, El Diario, La Hípica. En la décima, 1, 10, Tierra Derecha, 1, 11, Hípicos.cl, 5, 3, La Hípica. Duotéximo compromiso, 10, 7, Tierra Derecha, 1, 2, Hípicos.cl, 1, 3, El Diario, La Hípica. En la décima, tercera, 12, 13, Tierra Derecha, 12, 2, Hípicos.cl, 12, 13, La Hípica. En la décima, 4, 1, 2, Tierra Derecha, 1, 5, Hípicos.cl, 6, 3, La Hípica. Y para la décima, quinta competencia, 11, 6, Tierra Derecha, 8, 3, Hípicos.cl. Y La Hípica cierra con el 3 y el 11. Miércoles 26 de junio, carreras en el Valparaíso Sporting. 15 carreras. Primera carrera, 15 horas, 5 minutos. Clásico Club de Piña, condicional para hembras de 3 años y más. Atención, juega el PIC 6 millonario. Tiene un pozo garantizado para el único ticket con 6 aciertos de 25 millones de pesos. Recuerde, miércoles 26 de junio, carreras en el Valparaíso Sporting. Miércoles 17 de junio, parte La Fripe Local 3 años, consolidando una nueva generación con una bolsa total a repartir en las tres etapas de 24 millones 800 mil pesos. Miércoles 17 de junio, clásico condicional, Bartolomé y Gross en 1,300 metros y con premio al primer lugar de 4 millones 500 mil pesos. Recuerde, este miércoles 17 de junio, comienza La Fripe Local 3 años. Invita a Valparaíso Sporting. Sigue disfrutando nuestra aplicación. Descarga la gratis en Google Play y en App Store. Revise el programa de carreras, resultados, videos, apronte sin mucho más. Haz como ya lo hicieron miles de personas y descarga gratis nuestra aplicación. La nueva forma de ver la IPICA. Nos vamos ya, señoras y señores. Oiga, no se olvide, este domingo habrá carreras, este domingo hay carreras en la pista del Valparaíso Sporting. Hasta entonces.